Se ensañaron con la menor. El cuerpo de Jodi Caroline Cerdán Chilón fue hallado en una sequía por la policía, con un rostro totalmente desfigurado. La niña fue brutalmente golpeada por su asesino. La menor desapareció luego de ingresar a una cabina de internet, mientras que su madre la esperaba en la plaza de armas de Bagua. Luego de varias horas, la mujer perdió todo contacto con su hija. Se le ruego, por favor, justicia para mi menor hija, porque así conforme hicieron con mi hija, lo asesinaron, así también harán con otras personas. Y eso es lo que necesito, que me apoye el pueblo y todo, que me apoyen, por favor. Dalila Chilón Vázquez pidió ayuda al pueblo de Bagua para que la muerte de su menor no quede impune. En tanto, la policía capturó a John Elvis Delgado Ventura como sospechoso del asesinato. El sujeto confesó que fue enamorado de la menor. Conmocionados por este homicidio, los pobladores de Bagua se movilizaron por las calles para exigir que la justicia sea impecable contra quienes resulten responsables.